¡Hola amigos! Mira, somos Zume de Miolo, aquí te des toda a tropa y somos un grupo de Sarria que llevamos más o menos un año funcionando, menos que más, ¿verdad? Y nada, aquí con Litio a tope de Power. ¡Suscríbete! 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 Una ensalada, una ensalada 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 Nunca tú, dime por qué te sigues quejando, dime por qué te sigues quejando, si tú nunca estás para ayudar a los demás, se te hace de más. O panorama musical, la verdad, que lo vemos muy retorcido, no parece que esteña cosa muy fina para que pueda un grupo realmente ganar a vida así, porque vense hoy en día grupazos por ahí sonando, que sonan que te cagas, y no acaban de elevar un peso a casa. Entonces, pues bueno, a nos gusta, no sé, vamos a empuxar lo que podamos, pero tampoco tenemos una gran esperanza en que vaya a chover cartos de ahí. Non vemos o panorama muy favorable, la verdad. Bueno, os méticos de Parpel, estamos coitando estos días, Muse, estamos coitando estos días, qué más, me preocupa intriga, esto también me habla mucho, qué más, creo que ya está. Así de, bueno, y Winn Martens, también te estoy coitando ahora. Eu son muy forozo dos Tigres do Norte, gustame mucho esas rancheras críticas de los Tigres, pero bueno, siempre fui una escuela de coitar moito siniestro total, ilegales, postilando a roqueiros, pero la música, la verdad, que es muy variada, y me gusta mucho escuchar más cosas que en alguna sola, cada momento tengo, sí. Yo se recomendaría, recomendaría calquera disco de la discografía de María Dolores Pradera, ¿no? Sí, quedame con eso. Bueno, y las minas influencias musicales son Bon Jovi de toda vida, después grupos también de estilo rock como Ozzy o Metallica, Dream Theater gustame mucho, sin más. Bueno, un saludo a Asociación Rueda Música, que siempre nos ampara ahí fantásticamente. Agua, chavales. 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 Gracias.